No, por el momento hasta ahora no tenemos hechos, no hemos tenido. Sí, el viernes vino el comisario Valenzuela, quien relevó al comisario inspector Cholo, que pertenece a la subordinadora de Cañuela. Tengo entendido que tuvo una entrevista con el presidente de la sociedad rural y el presidente del foro de seguridad. Bueno, la rural había emitido un comunicado bastante duro. Sí, eso me enteré, pero yo todavía no me he reunido con el presidente de la sociedad rural ni con el foro, sí me reuní anteriormente a esta reunión que tuvieron ellos y habíamos quedado de acuerdo que íbamos a ser parte de nosotros, operativos en cuanto a la zona de la Campana y la zona de Toledo, porque ahí había habido problemática en cuanto a los robos y hechos que ocurrieron en esa zona. Hasta ahora nosotros hemos tenido la causa, estamos trabajando, no hemos tenido un resultado positivo en eso, sí en otros hechos, pero en este momento en ese hecho en particular no hemos tenido. Nuevos no hay. No, hasta el momento nuevos no hay, yo no he tenido. Solamente denunció el señor Coppola, que es oriundo de Riestra, que el viernes cuando vino a la ciudad de Saladillo y en el momento que se dirigía hacia el 25 de mayo, tiene un desperfecto mecánico en su automóvil, se paran a ayudarle dos personas a un senso masculino que se movilizaban en una camioneta Ranger blanca, le ayudan a cambiar el neumático y cuando le cambian el neumático le dicen que le van a sustraer el auto, recibiendo un arma y le sustraen el auto. Hasta el momento no hemos tenido otra novedad que esa, estamos mirando las cámaras y siguiendo la investigación con el doctor Cerramont.